Hola a todos y bienvenidos a Humo Manualidades. Hoy vamos a hacer una versión muy sencilla para hacer un kokedama. Así que si te gustan las plantas y quieres decorar algún rincón de tu casa, no te pierdas el vídeo de hoy. Kokedama es una palabra japonesa que significa bola de musgo. Es un tipo de técnica en la que se envuelve una planta en una bola de musgo y tierra para conservar toda la humedad y de esta manera pueden transportar las plantas de un lugar a otro. Últimamente esta técnica se ha puesto muy de moda para decorar rincones de vuestra casa. No se necesitan macetas y quedan muy chulas. Podemos poner dos o tres a distintas alturas y jugar con distintas plantas colgantes. Nosotros haremos una versión muy facilita reutilizando algunos materiales y sustituyendo el musgo por fibra de coco ya que aquí al menos está protegido. Así que si te gusta esta idea quédate a ver el vídeo porque te va a encantar. Primero de todo utilizaremos una bolsa de plástico que cortaremos y la extenderemos encima de la mesa. En un cuenco añadiremos un poco de tierra y la mezclaremos con agua. Os recomiendo ir agregando poco a poco y mezclarla bien. En mi caso me pasé un poquito con el agua y luego tuve que dejar secar mi bola. Pero si lo hacéis con un poquito más de paciencia conseguiréis un resultado óptimo. Dejaremos nuestra mezcla encima de la bolsa y con ella nos ayudaremos para darle forma de pelota. La retiraremos y volveremos a colocar una bolsa cortada sobre la mesa y añadiremos un poco de fibra de coco. La fibra de coco la podéis encontrar en tiendas de jardinería o tiendas de bricolaje. En este caso yo compré unos bloques que venden en el IKEA. Los dejas en remojo siguiendo las indicaciones de sus instrucciones y de una forma muy sencilla ya tenemos la fibra de coco. Esta nos servirá para recubrir nuestra bola de barro y conseguir que nuestra planta pueda mantener siempre la humedad. Una vez tengamos nuestra bola lista y recubierta con la fibra de coco haremos un agujerito en la parte del interior y colocaremos nuestra planta. Podéis utilizar las plantas que más os gusten, incluso suculentas o plantas normales, no hace falta que sean enredaderas. En este caso yo he optado por una planta de interior originaria de África, que por si os interesa se conoce como enredadera rosario o rosario de corazones. Apretaremos bien con la ayuda de una bolsa y para que se mantenga siempre sujeta nos ayudaremos con una red reciclada de esas que podemos encontrar con las naranjas o los limones. La extenderemos sobre la mesa y con mucho cuidado colocaremos nuestra bola. Como mi tierra estaba demasiado húmeda se me destrozó un poco la bola a la hora de desplazarla, pero con mucho cuidado la volvemos a moldear y ningún problema. Utilizaremos un cordón para ir sujetando toda la parte de arriba y apretando nuestro kokedama. Y poco a poco irá tomando forma, lo acabaremos de enrollar todo bien para que quede bien sujeto y no se nos desmonte. Y ya veis el resultado que queda la mar de chulo. De esta manera ya tendríamos nuestro kokedama terminado, pero vamos a crear una estructura para poder colgarlo. Utilizaremos un poco de cuerda y cortaremos tres tiras de dos metros. Doblaremos las tiras por la mitad y las pasaremos por una arandela. Haremos un nudo bien fuerte en la parte del final y sujetaremos con un poco de cordón. La parte de la arandela para asegurarnos que no se nos mueva. Cortaremos otro trozo de cuerda del tamaño que queramos. Este nos servirá para poder colgarla en algún gancho. Haremos un nudo y la pasaremos por la parte de arriba de la arandela. Y ya tendremos nuestra estructura lista para colgar nuestro kokedama. Ya veis que es una manualidad muy sencilla y que quedará súper chula para decorar. Así que os animo a hacerla, a contarme en comentarios y si os gustan este tipo de manualidades con plantas, contármelo también. Os dejo por aquí arriba el link de la maceta colgante que hicimos hace algún tiempo con un coco por si os interesa. Y nos vemos en el próximo vídeo con muchas ideas más. ¡Adiós!